Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Que nos enfrentamos, bueno, lo que pasó en el episodio anterior, que nos enfrentamos por primera vez a los fucking raptors, porque son unos fucking raptors, morimos como 70 veces antes de poder matarlos. Entonces bueno, son unos duros, tengo mucho cuidado, entonces tengo mucho miedo. No me da tanto miedo como los saltadores, los bichos esos que parecen que aullan y toda esa cosa, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice, pero me da miedo es porque, joder, son demasiado duros. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y rapidito, como el 19. Como hicimos en el episodio, creo que fue hace dos episodios atrás. En el que dije que estaba a punto de ir a trabajar, entonces tenía que... que grabar rapidito. Alex me dijo que conoce esa cima. Tenemos que ir entonces para allá, vale, pero, 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 por aquí. O sea, fíjense que prácticamente no llevo el carro acelerado porque... O sea, con solamente lo que queda de desplazamiento ya puedo dar la vuelta. Para que se den una idea más o menos de cómo es la mecánica. Y hasta aquí, pero, 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 pero. Aquí, 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 aquí. Farco. Listo, perfecto. ¡Qué puta madre! Mujer, creo que tú sabes más que yo, porque yo puedo ser el héroe, el protagonista y toda la cosa, pero, pero... Al parecer todo el mundo sabe más que yo. De lo que pasa en este mundo. Eso me está dando muy mal fario y me, 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 me pone nervio. Debe haber un consagero por aquí. ¿Qué coño es un consagero? Me imagino que será esa cosa que veíamos, veíamos en la televisión a veces. Ah, la verdad que este es prácticamente como el mismo efecto que... Pasó en el episodio... Uy, el episodio 1, creo. De... El episodio 1. El episodio 1 del episodio 1, pues. Ustedes saben, ustedes saben lo que prefiero, joder. Solamente que ese fue más fuerte, al parecer. No puedo pasar por la puerta. Estoy, ya, por ahí con el escopeta en mano. No puedo pasar por la puerta. Miren, 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 miren. Mi hijo de puta debe estar aquí. Y no me está gustando para nada ese efecto. Pero, pero es aleatorio o es en momentos exactos del... O sea, en lugares exactos de esta zona. los primeros. The first man. No me está gustando ese efecto, no me está gustando. Bueno, ¿qué más? Paso darle prisa. ¿Qué es esto? Hemos encontrado al consejero. Está ahí adentro. El boss dijo que los matemos antes de que eclosionen. Ah. Ajá, soporte vital. ¿Qué opinas, Gordon? ¿Tiramos del enchufe? Con gusto. Primero las damas. Quizás pueda pedir esto. Allá vamos. Tu turno. Ah, vale. Perfecto. Adiós, consejerito. Cara de culito. ¿Qué pasa? ¡Qué leches! No me puedo mover, amigos. A la puta. ¡A la puta! ¿Qué hicimos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, son chiquititos! ¡Mira esos chiquititos! Solamente son gorditos y ya, pero... A la puta. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Me cago en la leche. Está abusando de él. ¡Está abusando de él sexualmente! No, no, no. A mí no me mires. A mí no me mires. No, no, no. A mí no me mires. No, no, no. Aleja tu... Asqueroso. Uy, asqueroso. Aleja tu... Uy, asqueroso. Está todo venoso. ¿Qué es eso? No, no, no. Y se fue. Y voló. Y yo también volé. Por encima de la volada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios que estás bien! Tú también. Dame un besito. ¿Te has fijado? ¿Pero por qué huyes de mí? Dame un besito. ¡No quiero ni imaginar si no lo hubieras dado! No me quiero dar un besito y después... Ah, bueno. Disculpa por malinterpretar tu amistad. ¡Soldados! No. No, 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 no. Yo no tengo suficiente munición para enfrentarme a soldados. ¡Eliminar! Mira, mira, mira. Me tiene embamado. Otro. Venga, va. Hola. Mira, mira. ¡Uy! ¡Ballestito! ¡Toma! Ahí están otra vez. Vamos al coche. Eh... Ya. Eso fue todo de los soldados. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Se nos valió ahora fue ella, Luis. Mira, mira, mira. Pero, pero, pero... No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Pero, ¿por qué disparo por...? Si no es... Si no es ese, si no es ese. Perdí, dos tiros a los estúpidos. Pero, ¿dónde estás tú para que te peguen? Si no te están disparando, si no me están disparando a mí, menos a ti. Mentiroso. Mira, 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 mira. Está ahí. Pero es que no lo veo, no lo... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está uno. Pero, pero, pero... Estas tienen de las armas que me gustan. Atrás. ¿Qué? ¿Cómo que atrás? ¿Cuándo llegó esa granada ahí? Me cago en la leche. ¿Pero qué está pasando? No veo nada. No veo nada de lo que pasa. Yo quiero que se asomen. Asómense, por favor. Mira, estas armas me gustan. Es por... Cuando uno les llega a dar. Como salen volando. Como si fuese un muñequito de trapo. No, raptors, no. Raptors, no. Raptors, no. Raptors, no. No quiero raptors. No, no, no. Mira, ¿dónde estoy? Estoy más lejos que el coño. No. Y viene un helicóptero y yo me voy. Vámonos para el coche. Vámonos para el coche, querida. Vámonos para el coche. Vámonos para el coche. Ey. Mi coche no estaba aquí. Mi coche me lo movieron. Mira, se me rolle. ¿Por qué lo dices en inglés? ¿Por qué lo dices en inglés? ¿Esto es open english o qué coño es la madre? Ok, ok Lleva, lleva, lleva Eh, ah bueno si Supongo que debe ser por aquí No, 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 no Pero Nos matan, nos matan, nos matan porque soy idiota Manejando ¿Qué leches? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me matan, me tienen que matar ¿Pero qué? No entiendo, porque no entiendo ¿Por qué? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? ¿Por dónde paso? Estoy atrapado, estoy atrapado Estoy atrapado Ok, lo intenté atropellar Y el bicho no Cago en la leche Ah, ya lo vi, ya lo vi Es una valla que se rompe Disculpen amigos, pensé que era una valla normal Que no se rompe No No No, pero por qué Fui directo a todas Fui directo a todas, así de sencillo Porque me excita, me excita ir hacia la... Me cago en la leche Me cago en la leche Desde aquí, en serio Ya yo sé Sorpresa, hijo de puta Sería fino Poder pasar por encima de los cadáveres Y recuperar, disculpen Recuperar las barras Ah, mira aquí Vamos a agarrar Aquí, ya Pero, pero, todos los tiros Todos los tiros Ya, ya no son tan Stormtrooper como antes A ver, a ver Voy esperando que se asome Asómate Asómate Estoy perdiendo mucho tiempo aquí Voy a ir a saco con ellos A saco, a saco, a saco Esto puede salir mal Esto podría salir mal Pero, pero, pero ¿Por qué me atoro en la puerta? Me cago en la leche ¿Dónde está el otro? Aquí no llega el raptor, ¿verdad? Ah, no, pero aquí puede subir el techo Uy, pero Raptorcito Raptorcito A los raptors sí les tengo mucho miedo ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está raptor? Hola Adiós Hola Hola Claro Las putas explosiones Me pegan Me cago en la leche Estoy harto de ese puto ataque de mierda Amunición Depleted Ahí está Joder Joder Cuánto rango tienen esas explosiones de mierda Me explotan, me explotan Me explotan Me pega Eh, aquí Estoy perdiendo más tiempo con el puto raptor Que Joder Joder Joder, joder, joder Joder y joder Estoy molesto Estoy molesto, estoy molesto en serio Ya estoy molesto No muere el hijo de puta No muere Sí, ya Me cago en la leche Unidades autónomas sometidas Ha llamado a sus amigos Uh-huh Soltados Ajuste de nivel de amenaza Explorar De final Sí, ya los vi Qué buena leche Más rápido matar al puto Raptor la primera vez La primera vez en esta parte Nada, no la primera vez que nos enfrentamos al Raptor Ustedes me entienden, ustedes me entienden Y si no me entienden pues, a regresar Súmate cabrón Me cago en ti Qué bien, perdón, perdón, perdón Listo, viene el Raptor Viene el Raptor Disculpen Y yo prefiero matarlo aquí porque seguro conduciendo el bicho me va a joder la paciencia Porque no me va a dejar en paz No va a aceptar un no por respuesta Te voy a enfrentar aquí como te enfrenté la primera vez Porque bueno Coño, pero me puse exactamente donde estaba Ya no sé dónde ponerme Ya no sé dónde ponerme porque no sé cómo disparar Pero es que todas me las pega Todas me las pega Todas, todas, todas Hicieron demasiado chetabas estos desgraciados Casi como los mosquitos Casi Lo que pasa es que los mosquitos son más lentos Y tú puedes jugárselas ahí Y son más grandes, obviamente Lo bueno es que Alex no muere porque Si muriera no joda ¿Cuántas veces haría el puto nivel? Listo, 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 listo Vámonos de aquí Alex, vámonos de aquí Ya, mucho tiempo perdido ¿Por qué lo dice en inglés? ¿Se cree maestra de Open English o qué mierda? Y lo dice otra vez en inglés ¿Se está burlando de mí? ¿Se está burlando de mí? A ver, por aquí no Por aquí No 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 Pero, pero Risas y gritos ¿por qué? ¿Por qué te ríes y te gritas? ¿Por qué te ríes y gritas? Si no veo razón por la cual reírse y gritar Bueno, gritar sí, pero reírse Quizás si te gusta el gameplay Y quieres burlarte de mí Pero eso sería muy malintencionado de tu parte No Eh, bueno Estoy a ojo izquierda porque bueno Y bueno, salimos mejor que la última vez Bueno Bueno, sí, la última vez No more Mr. Night Guy Otra vez Y sigue con las putas granaditas Las putas minas estas del coño Explícame, 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 explícame Por donde voy, por donde voy Bueno, no sé Vení por aquí Y funcionó Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero dónde sigue el camino? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Pensé que sí, pero ¿Pero por dónde? Me queme Me queme, eso dolió Ah, sí, por aquí This is different O sea, que ella habla en inglés Yo también voy a hablar en inglés O sea, que O sea, yo soy la voz de Gordon Freeman Me cago en la puta Me cago en las diosas de las Tortillas ¿Qué mierda fue eso? Mi susto es que a uno le sale Jugando Bueno, pero No, pero si a mí me gusta Bueno, yo creo que sí Porque sí Si no explota Me he quedado dorado Ay, hijo de puta Me he quedado dorado Ya, ya Pero Alex Alex, Alex Alex Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué? No, 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 no This way Este también habla en inglés ¿Qué coño estamos? Primero veo letras rusas Creo que Según me dicen Y ahora les do ¡Uh! Claro Claro Le explota a Gordon en la cara ¿Viste? Y sigue hablando en inglés El hijo de puta ¿Por qué? Porque este juego Un juego ruso Que Habla español Y ingles No, mentira El juego no es ruso Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira Otra, otra, otra Otra Pero está desactivada ¡Uy! La desmantelé Yo me siento aquí En un lugar seguro Un lanzamisiles Un lanzamisiles ¿Qué? Yo necesito un lanzamisiles Mujer No necesito Bueno Sí También Tengo botiquiles Y eso es lo que tú vas a hacer Solamente curar ¿Cómo lo tumbas? ¿Cómo lo tumbas? ¿Cómo lo tumbas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Vale! 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 Ya, mira Ya va Que estaba hablando Del idioma Y luego Me, 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 me Ok Listo Ok Joder Pero ¿Por qué no me dejan Un ratito en paz? Yo solamente quiero Vacaciones Yo solamente quiero Vacaciones En la playa No, mentira No me gusta mucho La playa Y no lanzan misiles En esta puta base De mierda No, no, no hay No hay No hay No hay Claro La agarran con Gordon Porque es el más guapo Si yo fuese Alguno de esos Bichos feos Y vuelvo a que se esté pegando Amigo Ya ni pregunto Por qué se pega Porque ya todos saben Por qué se pega Vale Pero si esa mierda Está blindada Estas armitas de mierda No lo van a tumbar ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Esto se ve movible Pero, 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 pero ¿Cómo Alex Y llegó también allá? ¿Cómo? Es que en este juego No me explica nada Y mira, mira, mira Claro, me lo lanzan en toda la cara ¿Por qué? 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 Pero explota ya, mujer Que digo, tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero por aquí Tampoco Alex y yo nos separamos aquí Tengo que volverme porque no entiendo cómo se subió esa mujer ahí Quizás ahí está el lanzagranadas, el lanzamisiles y yo no sé nada Ah no, esto ya se tumbó, me cago en la leche Ah no, yo llegué de ahí arriba, ya estoy jodiendo A ver Y Alex brilla por su ausencia, ese está ahí tomándose un café en el container Esto se sigue viendo movible pero Pero quítate, pero quítate tú también Miren, 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 está cerrado pero, pero, pero ya que me pique la cara Eh, pero bueno, nos quedamos aquí Miren, 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 un ruso Digo yo que es ruso, me dijeron que es ruso Hay algo que no estoy viendo y seguro que ustedes ya lo están viendo Pero, 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 pero Se está pegando esta mierda cada vez más ¿Qué pasa aquí? ¿Tú? A ver, vamos a parar Tranquilo Eh, aquí Hasta que no tumbe el helicóptero no, no va a pasar nada en este juego Pero tengo que ver como coño lo tumbo Pero es que ni un mito le está saliendo al hijo de puta Tengo que mover, tengo que mover ese container Ese container se ve movible y ese container se tiene un web Ese que está aquí flotando Eh, no sé si será como, como cubridera, no sé, no sé, ya no sé nada Debe haber un panel de control En algún sitio Bueno Eh, tres mil horas dando vueltas en esta mierda Tres mil horas dando vueltas en esta mierda ¿Por aquí? ¿Qué hay? Nada, no hay nada Solamente esto, una pila para el traje Una pila, una batería Recarga pues Viste, viste, viste Es que ni un mito sacar al hijo de puta Ni un mito, ni un mito No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer Ah Ya Es que soy idiota, es que soy idiota 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 ya amigos Lo sé, discúlpenme Discúlpeme de verdad Es que soy idiota Eh, ya creo que están acostumbrados a mi idiotez ¿Dónde están? Es que soy idiota Discúlpeme amigos De verdad, de verdad Discúlpeme Discúlpeme Ah, qué bueno, qué bueno Lluvia de burguesas Mira, un cuervo Se está pegando Se está pegando Pero extremadamente Seguro mi voz ahorita Se está modificando Es que soy idiota amigos Discúlpeme, qué pena Qué pena Es que no la pensé No la pensé No la pensé Y viene para mí Y viene para mí Porque es que no tiene otro Ni sitio donde caer El hijo de puta Eh, me vuelvo a disculpar Con ustedes De verdad Nunca la pensé Es que se me olvida Que tengo esta puta arma De verdad Gracias Después de media hora De estar dando vueltas ¿Quién me acompaña? Tenemos que volver a la carretera Pero el motor ha reventado No tendrás herramientas De mecánico Por casualidad ¿Herramientas? Tenemos un taller entero por ahí Vamos, lo pondremos a punto Ya Y ahora es que viene A abrir la puta puerta ¿No? De todas formas Los de la alianza Tienen su merito Son duros competidores De primera Si, me lo va a decir a mí Este De verdad Que no Ya incluso me está Dando vergüenza Continuar con el gameplay Es que a veces Se me olvida Que tengo esta arma Y que puedo Mira, bajo radar Y que puedo utilizarla Como contra Para los enemigos O sea, solamente Se me ocurre Para las hormigas Y ya, pues Pero Pero sí, pues Entonces, chicos Ya después Este papelón Que acabo de hacer Eso podría suponer Un problema ¿Oyes esos disparos? Normalmente Nos abastecemos De la base De White Forest Pero hace unos días La alianza Cortó el acceso Yo Yo Eh ¿Me vas a dejar hablar? Si estás dispuesto Te enviaremos Ahí fuera Él siempre está dispuesto ¿Esto se ha rechado? ¿Por qué hablas por mí? ¿Verdad, Gordon? Tenemos una traumilla Aquí que te llevará Hasta el otro extremo Así verás el cañón Antes de que te detecte Eh Esta se ha rechado De verdad O sea, habla por mí O sea, ella Ella Tú eres la que me ha metido En todo este problema Y me enteré Que tú estabas en Black Mesa También Entonces seguro Tú eres la que me metiste En este perejo Aunque tú eras muy chiquitita Pero bueno Eh Chicos Ya después de este papelón Que acabo de hacer Con las de las minas Y el helicóptero Mejor dejamos El episodio Hasta aquí Buena suerte Con ese cañón Vale Eh Dejamos el episodio Hasta aquí Porque igual ya también Ya tenemos como La media hora creo Y nada Chicos De verdad Pásense por la descripción Están mis redes sociales Está mi música Del Nisamor Y bueno Si les gusta Bombardéenme de likes Y nos vemos En el próximo episodio Chaito Mira Alex Deja de meterme En todos estos problemas Dios mío Eres tú La que carga Toda esta maldición No yo Ya me di cuenta De todo Bueno ¿Qué más?